¿Sabían que hoy se le llama Blue Monday o Lunes Azul? Un psicólogo hace algunos años le dio el término al tercer lunes del año porque se supone que es uno de los días más depresivos del año. Otros psicólogos obviamente piensan que esto es una locura, pero bueno. El Blue Monday significa que es el tercer lunes del año en donde te das cuenta que gastaste muchísimo más de lo que debías en diciembre, ya no estás con tu familia y además te das cuenta que después de tres semanas que ya han pasado no has comenzado ninguna de las resoluciones de esas famosas uvas de 31. Dicen que el ser humano cuando no tiene metas se autodestruye, se deprime o incluso se muere. Por eso hay estadísticas que hablan que las personas no necesariamente se mueran a una cierta edad sino unos cinco años después del retiro. O también explican por qué las parejas de esposos que han estado juntos por 50, 60 años cuando uno de ellos se muere, el otro se muere rápido, sin ninguna razón aparente. Porque cuando el ser humano no tiene metas claras, simplemente no tiene razón para vivir. Si ya decidiste que compres tu casa este 2022, ponle una fecha y dime el presente. Yo compro mi casa en septiembre del 2022. Muy importante, visualiza. Toma acción y ten objetivos claros de cómo lo vas a lograr paso por paso con esas decisiones diarias positivas que te van a llevar a tu mente. Porque las compras de propiedad son muy emocionales. Y si no estás bien definido en lo que desees, cualquier pequeño obstáculo va a ser que tú te desanimes y digas ¡Ah! Esto no es para mí. Y que sueltes ese sueño tan bonito de comprar tu propiedad. Así que ten muy claro lo que deseas. Tienes que hablar con un oficial de préstamo y un agente inmobiliario que te ayude a decidir y a determinar qué tipo de propiedad puedes comprar, cuánto es lo que el banco te puede prestar y cuáles son los pasos que debes tomar si es que aún no estás listo. Si por ejemplo el oficial de préstamo te dice cuando va a ser tu precalificación que no estás listo porque de repente tu crédito no es el mejor o tus ingresos aún no están donde deben estar, tienes que ahorrar un poco más de dinero para la cuota inicial. No te preocupes, no te des latigazos pensando que no es para ti. Simplemente toma los pasos necesarios. Arregla tu crédito en estos meses. En seis meses tu crédito podría ser otro, créemelo. Si se trata de los ingresos, vamos a ver qué puedes hacer. Decisiones diarias, positivas hacia tu meta. De dónde puedes ahorrar dinero. Qué cosas puedes dejar. Por ejemplo, el cafecito de Starbucks de seis dólares al día. O de repente el cigarrillo, aunque no lo creas, se gasta bastante. O no sé, cualquier cosa que tú puedas pensar. Alguna membresía que estés pagando que ni siquiera utilizas. Y todo eso son ahorros que van a tu cuatecito y que pueden servir para la cuota inicial de tu casa. Si este año 2022 estás decidido a cumplir las metas, llámese comprar una casa, perder peso, hacer un viaje. Recuerda, tenlo muy presente en tu mente y toma las decisiones diarias que te van a llevar a esa meta del año 2022. Si tu meta es comprar tu casa o vender una propiedad o invertir, dímelo. Con gusto te voy a ayudar. Y te voy a ayudar también a escribir esos pasos diarios que tienes que tomar. Para que eso que tú estás soñando se convierta en una realidad para ti en este año. Bye.